oye futuro bachiller huracán te espera este 2025 realiza ya tu prematrícula solamente tienes que ingresar aquí cnu.edu.ni sistema único busca donde dice realizar prematrícula ingresa todos tus datos y está prematriculado no olvide ingresar el código que aparece en tu boletín y si no tienes este código puedes solicitarlo aquí servicios en línea punto minet punto punto ni código minet y muy fácil y rápido puedes hacerlo desde tu teléfono tablet o computadora yo ya me matricule hazlo tú también y matrícula tengo una casa futuro bachiller huracán te espera ah